La vida de Rich Piana nunca volverá a ser igual, aún sigue vivo, pero de momento no se suena. En este caso, hablaremos un poco de la testosterona, video solicitado, así que comencemos. Saludos y bienvenidos gente del fitness natural y muy sobrenatural. La testosterona es una hormona que producimos todos los seres humanos, los hombres, en mayor cantidad que las mujeres. Aunque vemos ahorita mujeres que usan bastante testosterona a un ritmo de un hombre normal. En el caso del crofi, en el caso del culturismo y en el caso de algunas redes sociales, hay las powerlifts que están cargando peso como unos animales. Los niveles normales en los seres humanos son de 300 a 1000 nanogramos por decilitro, en el caso de la testosterona. Y en el caso de mujeres, de 15 a 70 nanogramos por decilitro. En el hombre, el promedio es de 400 a 700 nanogramos por decilitro y en el hombre, el promedio es de 15 a 50. Cuando hombres y mujeres superan esta cantidad, es cuando vemos a esos sujetos mutados, muy mutados. Hay personas que de forma impresionante, teniendo sus niveles normales, con una aducción correcta, con orientamiento correcto, o tienen buenos resultados, claro. Jamás como un culturista olimpia, tipo Nick Walker, tipo estos locos del culturismo, nunca vas a alcanzar un cuerpo así de forma natural. Ahora, en este caso, ¿cuáles son las consecuencias anormales de testosterona en hombres y mujeres? En hombre, los niveles bajos de testosterona y hipogonadismo. Los síntomas son fatiga y disminución de la energía, reducción de la masa muscular y fuerza, aumento de la grasa corporal, disminución de la densidad ósea, riesgo de osteoporosis, disminución del deseo sexual y difusión eréctil, depresión y cambios de humor, problemas de concentración y memoria. La causa obviamente puede ser envejecimiento, enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedad hepática, traumas o infecciones testiculares, condiciones genéticas, síndrome de Klinefelter, tratamientos médicos, quimioterapia o radiación. En este caso, niveles altos de testosterona, síntomas, comportamiento agresivo e irritabilidad, acné y piel grasosa, aumento del riesgo de enfermedades cardíacas, hipertrofia prostática y riesgo de cáncer de próstata, aumento del tamaño de los músculos y la fuerza en caso del abuso de esteroides anabólicos, como estos sujetos, ya sabemos dónde está el abuso, causas, uso de esteroides anabólicos, suplemento de testosterona, tumores de las glándulas suprarrenales o testículos, trastornos genéticos. En el caso de las mujeres, los niveles de bajo, los síntomas son difusión del deseo sexual, fatiga y baja de energía, depresión y cambios de humor, reducción de la masa muscular y densidad ósea. La causa, lógica, envejecimiento, especialmente posmenopausia, enfermedades crónicas, tratamientos médicos que afectan los ovarios, cirugía, radiación. Consiguiendo con las mujeres, los niveles altos, síntomas, irsutismo, crecimiento excesivo del vello facial y corporal, acné severo y piel grasosa, irregulares menstruales, ausencia de menstruación, agrandamiento del clítoris, voz más grave. Causa, síndrome de oberopoliquístico, tumores de las glándulas suprarrenales u ovarios, uso de suplemento de testosterona, jugos mágicos, etc. Eso es lo que normalmente pasa, síntomas y consecuencias o causas y consecuencias de usar y abusar del uso de sustancias de maduramiento físico y algunas condiciones médicas como tal, trastornos médicos. El uso de esteroides anabólicas para aumentar la testosterona y promover el crecimiento muscular es cada día más común en Ignacio, redes sociales, los drogadictos del culturismo profesional, del Open, de todas estas categorías, aunque representa riesgos significativos para la salud. Niveles de testosterona y masa muscular, niveles normales de sus niveles supernormales. Normales, obviamente sabemos que los niveles son de 300 a 1000 nanogramos por decilitro y en este caso supernormales, los culturistas que usan esteroides anabólicos pueden alcanzar niveles muy por encima de los niveles normales. Lo más normal de un sujeto tipo de Ignacio son 2000 nanogramos por decilitro. Hemos visto de hasta 10.000 nanogramos por decilitro, incluso más, o sea, 10.000 nanogramos por decilitro. Algo increíble. Los efectos a los niveles supernormales de testosterona. Beneficios, obviamente, potenciales, por lo cual lo usan estos sujetos. Es algo lógico. Aumento de la masa muscular. Hay una mayor síntesis de proteína. La testosterona promueve la síntesis de proteína crucial para el crecimiento muscular. Recuperación más rápida. Mejora la capacidad de recuperación tras entrenamiento intenso, permitiendo entrenar con mayor frecuencia intensidad. Por eso, un imbécil natural que quiera hacer entrenamientos, como un culturista no puede hacerlo porque no es lo mismo. Imagina lo contrario, va a bajar su testosterona porque esto se ayuda, obviamente, con química. La reducción de la grasa corporal, obviamente, es mucho mayor. El metabolismo, en este caso de la testosterona, puede aumentar la gasa metabólica basal, ayudando a reducir la grasa corporal. Y si le agregamos más, eso se ayuda con otras sustancias para bajar esa grasa corporal. Lógicamente, el aumento de la fuerza, densidad muscular, mayor densidad de las fibras musculares resulta en una fuerza, lógicamente, superior. Lo vemos en estos sujetos normales, lo vemos en los Strowman. Es algo impresionante. Pero, obviamente, como esto no es todo color de rosa, pues si no, todo el mundo usaría esta sustancia y sería feliz como una perdiz, teniendo los cuerpos de videojuegos, de animes, de caricatura, o de sujetos estúpidos de los años 90, como Durant James, o como Arnold Schwarzenegger, etcétera, etcétera. Los riesgos son, uno, cardiovasculares, hipertensión, aumento de la presión arterial, dislipidemia, alteración del perfil lipídico, curamiento del colesterol, LDL y disminución del HDL, riesgo de infarto, mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cero cardiovasculares. Por eso, ahora con mayor frecuencia, se están muriendo los culturistas con edades más prematuras, mi famoso club de los 30. Y otros sujetos pendejos que tú conoces en tu barrio, en tu gimnasio, que están muriendo como pendejos, es por eso. Daño hepático, daño hepático, posibilidad de hepatoxidad y daño al hígado, especialmente con esteroides orales. Lo único que también, como el hígado es un órgano sumamente fuerte, sabemos que este se regenera, pero en casos muy dramáticos, chao hígado. Reproductivos, infertilidad, reducción de la producción natural de testosterona y esperma, por eso la mayoría de estos sujetos no tienen hijos. Tiene comastia, desarrollo del tejido mamario en los hombres. Téticas de perrita, lógicamente psicológicos, agresión y cambios de humor, aumento de la irritabilidad y comportamientos agresivos, depresión y ansiedad, cambios en el estado de ánimo, incluyendo depresión tras el cese del uso. Recuerda que está la vigorexia, recuerda que está él en su mundo, no alcanzar los triunfos que la mayoría no tiene por no ser estrellitas y no llegar a los ejemplos culturistas profesionales, en no llegar a ser número uno, dos y tres, perder excesivas cantidades de dinero en el uso de este tipo de sustancias, no obtener fama en las redes sociales, muchos no lo logran. Otros sí, mintiendo al público, mintiendo suplementos, otros no. Otros empiezan a tener problemas, obviamente, cuando empiezan a ganarte tu organismo o en el caso de los hombres, cuando no se te para el pito, ya aumentan los problemas psicológicos y eso, obviamente, a futuro, a corto y largo plazo, es un problema sumamente grave. Otro problema para el uso de esteroides son acné y problemas dermatológicos, aumento de producción del sebo y acné, alopecia, pérdida de cabello en predispuestos genéticamente, o sea, si estás predispuesto a ser calvo, que harás calvo más rápido. O sea, el club de los pelones, crecimiento de la próstata, riesgo de hipertrofia prostática, benigna y cáncer de próstata. Mientras que niveles extremadamente altos de testosterona, como los alcanzados con el uso de esteroides anabólicos, pueden resultar en un aumento significativo a la masa muscular y la fuerza, los riesgos asociados son elevados y pueden tener consecuencias graves para la salud a largo plazo. Por eso yo lo llamo mi club de los 10 años. A los 10 años empiezan los problemas. Por esta razón, el uso de esteroides anabólicos es generalmente desaconsejado por la comunidad médica y está prohibido en la mayoría de las competiciones deportivas. Recuerda que el culturismo no es un deporte y jamás lo será. Gracias, es una maravilla que no lo sé. El uso de alta cantidad de testosterona y otros esteroides anabólicos tiene efectos significativos en el sistema endocrino y la función sexual masculina. A continuación vamos a detallar cómo afecta estos aspectos. Efecto en los testículos y la producción de hormonas. Atrofia testicular. Causa los esteroides anabólicos exógenos suprimen la producción natural de testosterona en los testículos. Resultado, esto lleva a una disminución en el tamaño de los testículos, atrofia testicular y que la producción de testosterona y esperma se reduzca o cesa. En muchos casos, va, 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 va. Reducción de la producción de espermatozoides. Causa la supresión de la famosa hormona luteinizante LH y la hormona foliculoestimulante FSH inhibe la espermatogénesis. Resultado, puede llevarla a la infertilidad temporal o en casos extremos permanentes. Por eso, la mayoría de culturistas no pueden tener hijos. Se les frían los huevos. Como diría Residente, son como un desayuno vegano, sin huevos. Efecto en el pene y la función eréctil. Reducción del tamaño del pene. Mito versus realidad. No hay evidencia que significa que el uso de jugos mágicos reduzca directamente el tamaño del pene. El tamaño del pene generalmente no sea afectado por el uso de esteroides. Solamente se reducen las bolitas. Difusión eréctil. Fase de uso. Aumento inicial de la libido. Eso es normal. En algunos casos, el uso inicial de esteroides puede aumentar la libido debido al aumento de la testosterona. A niveles iniciales, no que te va a durar y vas a ser un super macho. Es todo lo contrario. Solamente al inicio. En la fase pos uso. Disminución de la libido y de función eréctil. Después de tener el uso de esteroides, los niveles de testosterona endógena pueden ser muy bajos debido a la supresión del eje hipotálamo-pituitaria-gónadas-HPG. Esto puede resultar en una disminución significativa de la libido y de función eréctil. Por eso, estos sujetos se les fríen. La duración. La recuperación de la función eréctil. La producción de testosterona natural. Puede tomar semanas, meses o en algunos casos. Puede requerir intervención médica. O en algunos casos, o en la mayoría de los casos. Adiós, bye, bye. Más nunca te servirá el aparatico. Tendrás que buscar, no sé, hacer otras cosas. En fin. Efectos psicológicos, obviamente. Ansiedad y depresión. Los cambios hormonales pueden llevar a problemas psicológicos como ansiedad y depresión. Es algo sumamente lógico. Que pueden contribuir a la difusión L. Que pueden contribuir a la difusión eréctil. En inseguridad y estrés. Los problemas de la imagen corporal y la inseguridad pueden exacerbar los problemas sexuales. Lógicamente. El uso de altas dosis de testosterona y otros esteroides anabólicos. No reduce el tamaño del nepe. Pero puede causar atrofia tritucular. En la producción de esperma. Función eréctil. Es una preocupación común después de dejar el uso de esteroides. Debido a la supresión de la producción natural de testosterona. La recuperación puede ser lenta. Requiere paciencia. En algunos casos, tratamiento médico. Y en la mayoría de los casos, más. Volverá. Las erecciones. Etcétera, etcétera. Serás una niña con músculos. Pero veamos. La relación entre los niveles de testosterona y las erecciones. Que en este caso es compleja. Aquí hay una aplicación bastante detallada. Los niveles de testosterona en función eréctil. Los niveles normales de testosterona son necesarios para mantener la libido y la función eréctil. La testosterona influye en la producción de óxido nítrico en el pene. Un compuesto crucial para iniciar y mantener una erección. Inicialmente, el aumento de libido y erecciones. En personas que aumentan su nivel de testosterona a través de la terapia de reemplazo de testosterona. Famoso TRT. O el uso de esteroides. Puede haber un aumento inicial en la libido y en la frecuencia de las erecciones. Esto se debe al aumento de testosterona disponible. Que puede mejorar el deseo sexual y la función eréctil. En este caso, el uso prolongado y altas dosis de esteroides. Supresión del eje hormonal. El uso prolongado y altas dosis de esteroides anabólicos. Puede suprimir el eje hipotálamo-pituitaria-gónada. Que lleva a una disminución de la producción natural y de testosterona. Cuando el cuerpo detecta niveles muy altos de testosterona exógena. Reduce o detiene la producción endógena. Es cuando el prendido-apagado. Vamos a llamarlo así. Dependencia de la testosterona exógena. Una vez que se detiene el uso de esteroides. Los niveles de testosterona pueden caer drásticamente. Lo que puede llevar a una disminución de la libido y de la función eréctil. Efectos negativos a largo plazo. Disminución de la libido y de la infección eréctil. Después de la interrupción del uso de esteroides. La recuperación de la producción natural de testosterona puede ser lenta. Durante ese periodo. Los hombres pueden experimentar una disminución en la libido. Disminución en la libido. Y dificultades para mantener una erección. Desbalance hormonal. El uso de esteroides puede causar un desbalance hormonal. Que afecta negativamente la función sexual. Aunque niveles elevados de testosterona. Pueden inicialmente aumentar la libido. Y la frecuencia de las erecciones. El uso prolongado y a altas dosis de esteroides anabólicos. Puede llevar a una supresión de la producción natural de testosterona. Lo que eventualmente puede resultar en una disminución de la libido. Y disfunción eréctil. Es importante entender que la salud sexual y hormonal. Es un equilibrio delicado. Y los desbalance pueden tener consecuencias significativas. Como ven. Eso es un poco de testosterona. Aunque. Obviamente. Todos quisiéramos ser unos mutantes. Bueno. Yo personalmente no. Pues yo siempre he querido ser un atleta. Lamentablemente no lo fui. Pero en un momento fanático de gimnasio. Cuando me metí en gimnasio hace añales. Que quería mejorar un poco más mi cuerpo. Y fui lavado del cerebro con otros sujetos que influenciaron en mí. Para llevarme un camino incorrecto. Pero todos en algún momento no vamos a negarlo. Y quisiéramos estar mejores bajo la influencia de algo. Pero como ven. El uso excesivo de testosterona. Te va a ayudar a tener una buena masa muscular. Según estos subnormales. Normalmente son masas musculares amorfas. Pero sabemos que el abuso y el uso. Puede llevar consecuencias graves para el organismo. Pero llegate al final. Gracias a todos. Bye bye. Aplauso para usted.